Dame la mano y danzaremos En la escuela, niños y maestros permanecían callados En silencio los tablones mustios del aula En silencio las flores que bostezaban en los maceteros En silencio la campana, y eso ya es mucho Pues bien se sabe que a las campanas les encanta conversar con el viento Y gozan siendo indiscretas Callaba la directora que, en su oficina Y tras los pesados anteojos de montadura negra Leía torres de papeles y estampaba su firma En el aula, los niños seguían el trazo misterioso de las letras Y parecían descubrir en cada uno de los cuadernos La palabra aburrimiento Gabriela no estaba nada contenta con la situación Ella era una profesora apenas mayor que los chicos No pasaba de los 15 años Aunque al verla tan serena y espigada Se pensaría que era una mujer mayor Con el cabello recogido tras la cabeza Y un largo vestido del mismo color de la arena Permanecía sentada frente a su clase Llevaba la piel pintada por el sol de sus padres indígenas En las manos sostenía un libro semejante a un pájaro inquieto Y a pesar de que las comisuras de sus labios querían soltar una sonrisa La seriedad retornaba a su cara al recordar que era una maestra La directora de la escuela insistía en que los profesores debían enseñar mucho y sonreír poco Los niños repetían a coro la lección Las letras, las sílabas, las palabras del texto Entonadas en voz alta Caían como mariposas ajadas encima de sus cabezas De repente el viento de los Andes llegó a ese lugar Este era un señor vestido con una capa finamente tejida con hilos de brisa Y adornada con minúsculas piedrecillas de granizo Solía viajar sobre unas andas de cristal Que nadie sostenía en sus hombros Un pájaro gigante Un cóndor de alas negras y mirada roja Era quien lo remolcaba por encima de los picachos de la cordillera El viento de los Andes se sentó Barregón y sonriente Sobre el techo de la escuela Al mismo tiempo que se componía una corona forjada en hielo plomiso Dime Preguntó a la campana que estaba a punto de cerrar los ojos ¿Por qué no se oye a los niños? Lo que ocurre Tinteñó la campana con sigilo Es que les tienen prohibido cantar ¿También sonreír? O hacer el mínimo ruido Tan solo leen esa carpeta de letras adormiladas Hum No me gustan los chicos callados Basta que los vea así Para que me den ganas de estirar las piernas Y echarme una siesta sobre una cima nevada No, eso no está bien Nada mejor que oírlos cantar Y mirarlos bailar Cuando eso pasa Me da por saltar de aquí para allá Y hacer travesuras Y hacer travesuras Como despeinar a las meticulosas señoras O volarles el sombrero a los caballeros Nada se puede hacer Viento de los andes Volvió a replicar la campana Casi en forma imperceptible La señora directora jala las orejas Y deja sin recreo A quienes bailan o cantan ¡Ja! Pues ella no sabe quién soy yo Voy a tocar mi quena Y verás lo que pasa Metió su mano transparente Bajo la capa tejida con hilos de brisa Y extrajo una quena La tocó Al oírla La campana no tuvo más remedio Que ponerse a cantar Al fin y al cabo Era movida por el mismo viento Gabriela escuchó la música Y sus pies Calzados con zapatitos de tacón bajo Se empezaron a mover Ella sabía reconocer el llamado del viento Y descifrar Ese raro lenguaje Que arrastra hojas secas Y se lleva los quitasoles De un momento a otro Se incorporó de su escritorio Y exclamó ¡Niñas! ¡Niños! El señor viento de los Andes Nos invita a bailar Los estudiantes se quedaron perplejos La seria profesora Estiró su ancha falda Color ceniza Hizo una reverencia Y los llamó a salir del aula Pero señorita Eso no puede ser La directora nos va a castigar Replicaron María Una de las estudiantes preguntó ¿Y quién es ese tal Viento de los Andes? Nunca hemos escuchado Hablar de él Y Antonio replicó Su nombre no aparece En los libros de geografía Sin embargo La señorita Gabriela recitó Dame la mano Y danzaremos Dame la mano Y me amarás Como una flor seremos Como una flor Y nada más Aquellos versos Eran tan bonitos Que no resistieron A la tentación De ir al patio Los chicos Y la maestra Se tomaron de la mano Y empezaron a girar En torno A un árbol Lleno de nidos El viento Tocó con mayor fuerza Su quena La campana repicó Pletórica De alegría Y los pajarillos Piaron sin cesar La puerta De la oficina De la dirección Se abrió Violentamente Y la señora directora Con sus pesados Anteojos Caminó hacia ellos Como una ogresa Desenfadada Basta Gritó ¿Qué significa Este escándalo? Vuelvan al aula La música Se cayó De un momento A otro Al viento De los andes Le dio tos Y por poco Se le cae La quena De las manos La campana Se volvió Tan tiesa Como si fuera De piedra Y los pajarillos Se escondieron Dentro de los nidos Señorita Gabriela Replicó La directora Usted sabe Que los niños Deben aprender Higiene Historia Geografía Castellano Matemáticas Y ciencias Naturales ¿Cómo pretenden señales En medio De tal desorden? La joven Bajó la vista Con tristeza Las palabras No pudieron salir De su boca ¿Quién le haría caso? Era una muchacha De apenas 15 años ¿Cómo podría Replicar A esa mujer Que acumulaba Tanta experiencia En sus bolsillos? Volvió al aula Pero los chicos Reclamaron malhumorados Y se negaron A entrar El viento De los andes Dejó de toser Aclaró su garganta Y reinició Su música La campana La siguió Con repicar Armonioso Gabriela dio Un giro Sobre sí misma Y expresó El mismo verso Cantaremos Al mismo paso Bailarás Como una espiga Ondularemos Como una espiga Y nada más Los niños Prefirieron No obedecer A la directora Y volvieron A tomarse De las manos Para girar En torno Al árbol Los pajarillos Se posaron Encima de sus cabezas Y el viento Empezó a bailar Encima de las tejas De la escuela Claro Como era Transparente De incorpóreo No las quebraba Unos pastones Pasaban por allí Bajaban Con sus carneros De la montaña Y decidieron Sumarse al coro De voces Que cantaba Te llamas Rosa Y yo Esperanza Pero tu nombre Olvidarás Porque seremos Una danza En la colina Y nada más La señora Directora Volvió a abrir Las puertas De la oficina Y caminó Con pasos largos Hasta el corro De niños Golpeó el piso Con su zapato De tacón Y vociferó Señorita Gabriela Deje esa canción Así ¿Cómo piensa Trabajar? ¿Cuándo aprenderán Química Física Y biología? En ese instante El árbol Que estaba En medio De la ronda Arrancó Sus raíces De la tierra Alargó Sus ramas Nervudas Se dio Un largo Estirón Como quien Hubiera Permanecido Quieto Durante años Y se Integró La ronda A bailar Al ver Ese fenómeno La directora Por poco Se desmaya Pero no Tuvo tiempo Los chiquillos Le tendieron La mano Y se la llevaron A girar Por supuesto Que al principio Se resistió Ella no estaba Acostumbrada A dar pasos De baile Más Eran tan Atrayentes El ritmo Y la melodía Que no tuvo Más remedio Que lanzarse A danzar Pasaba Por allí Una mujer Que empujaba Una silla De ruedas Transportaba A una niña Que no caminaba Y que Además Se asombraba Al ver A los chiquillos La maestra Gabriela La directora Los pajarillos Y el árbol Danzar De allá Para acá Trató De levantarse Para cantar Con ellos Pero sus piernas No respondieron Gabriela Pronunció Una niña Que es inválida Dijo ¿Cómo danzo yo? Le dijimos Que pusiera A lanzar Su corazón Y el corazón De la pequeña Empezó a bailar Como si fuera Un pichoncillo Alegre Encerrado Dentro del pecho Y sin más Ni más Con todo Y silla Y silla De ruedas Tendió Las manos A las niñas Y la sonrisa De su rostro Iluminó Más la mañana Estaban los operarios En la fábrica Con las manos Llenas de aceite Y las caras Partidas Por la angustia Pero cuando oyeron El coro Se asomaron A la calle A ver Que ocurría Y miraron A la maestra Recitar Con los niños La directora El árbol Y la chica De la silla De ruedas No lo pensaron Más Por sus brazos Cansados Bajó la música Dejaron sus herramientas Olvidadas Y se fueron A bailar También las obreras De las maquilas Las mujeres Que lavaban La ropa En los ríos Las que barrían Los umbrales De sus casas Todas Empezaron a cantar ¿En dónde Tejemos la ronda? ¿La haremos A orillas del mar? El mar Danzará Con mil olas Haciendo una trenza De azadar El canto Llegó hasta Los pescadores Que lanzaban Sus redes Al océano Los peces Nadaban por allí Y conversaban Con un pulpo Que había aprendido A tocar un piano Hecho de corales Y conchas Los peces Nadaban por allí Y conversaban Con un pulpo Que había aprendido A tocar un piano Hecho de corales Y conchas Los hombres De las barcas No lo pensaron Un instante Juntaron Sus embarcaciones Se tomaron De las manos Y se unieron Al grupo De niños Así que la ronda Se salía Del litoral Y se adentraba En la inmensidad Salada y azul Del mar Los peces Ya no tuvieron Miedo De los pescadores Y decidieron Sumarse al coro El pulpo El pulpo pianista Continuó Con el ritmo Y las olas Se golpearon Contra las piedras Y la playa Al mismo ritmo Del poema De la maestra Gabriela Y se preguntaron A dónde más Harían la ronda ¿La daremos Al pie De los montes? El monte Nos va a contestar Será cual Si todos Quisiesen Las piedras Del mundo Cantar Y las propias Piedras Se desprendieron De sus sitios Se fueron dando Tumbos Para unirse Al baile Ya era tan grande El anillo De mujeres Hombres Árboles Pájaros Rocas Que todos Empezaron a girar Los niños Que perseguían Antílopes En las estepas Anchas y verdes De África O que pescaban En los fríos polos Bajo la mirada Serena De los pingüinos Y las morsas O que cultivaban Arroz en el oriente Al lado De inmensas pagodas O que viajaban En automóviles Por las grandes ciudades Todos se fueron A bailar En poco rato La ronda Bordeaba La cintura Del mundo El viento De los andes Y la campana También giraron Las manos Estaban unidas En los continentes Y los océanos Manos negras Amarillas Rojas Blancas Manos Que sabían Distintos lenguajes Manos sanas Y enfermas Manos De manos Que bordeaban El planeta Así fue como Dios Que se asomaba Al balcón Del universo Con su bata Salpicada De estrellas Y planetas Escuchó El canto De Gabriela Y todas Las gentes Del mundo Se puso Un par De anteojos Para observar Mejor Aunque en realidad No los necesitaba Porque suele mirarlo Todo sin telescopio Ni artificio Que extraño Se dijo Rascándose la cabeza Veo un anillo Que rodea La tierra Yo recuerdo Haberle puesto Anillos a Saturno Pero a la tierra A la tierra No Un ángel Un ángel Le dio La noticia El raro anillo No es más Que una ronda La maestra Gabriela Y los seres Del mundo Se han puesto A cantar De un salto Dios bajó así En bata Y pantuflas Como estaba Al planeta Al verlo Todo el mundo Recitó Dijo Dios Desde la altura Como bajo Del azul Le dijimos Que bajara A danzarnos En la luz Y le dio Las manos A un par De niños Y sin más Ni más Se puso A bailar Así fue Como aquella Mañana Se detuvieron Las guerras Se derribaron Los odios Se desbarataron Los miedos Y se espantaron Las sombras Con el canto De Gabriela Que odía Por las tierras Los desiertos Las cordilleras Y el mar Hacía el canto De Gabriela Mistral Despiértate Amiga Ya veo La luz Del día Expresó El árbol La mujer Que deshabía Todos los cuentos Abrió los ojos Muy lentamente Y se desperezó Al mismo tiempo Que preguntaba ¿Qué hora es? Ah Después de escuchar El cuento Me quedé dormida Sí Repuso el viejo Yo desprendí Mis hojas secas Y te tejí Un manto amarillo Para que te Calentaras Así te cuidé Toda la noche Acurrucada En mis viejas Raíces Pero ya es hora De que continúes Con la búsqueda De tu nombre La contadora Incorporándose Se peinó Rápidamente Con sus propios Dedos Árbol ¿Es Gabriela Quien debe Darme la Siguiente letra? El anciano Respondió Afirmativamente Entonces Dime ¿Dónde puedo Encontrarla? Entra En mi viejo Cuerpo Mira Abre esta puerta Que está aquí Justo bajo Mi cara A pesar de Vivir siempre Tan cerca De los cuentos A la mujer Le pareció Extraña La propuesta Pero abrió La puerta Que se encontraba En el tronco Del árbol Allí encontró Unas escaleras Que subían Una nunca Se acostumbra Este mundo De los cuentos No tiene pies Ni cabeza ¿Escalones Allí dentro? ¿Qué pasaría Contigo Si atravieso La puerta? A mi no me Pasará nada Entra sin miedo Hija Que al final De la escalera Te espera Gabriela La contadora Abrazó al árbol Atravesó La puerta Y subió De dos en dos Los peldaños De la misteriosa Escalera de madera Al llegar al final Encontró Una mujer Vestida de blanco El cabello Recogido En un moño En un principio Le pareció Que la miraba Con gravedad Después le sonrió Y le dijo Aquí tienes Otra letra De tu nombre Es la A Y sacó Un papelito De su bolsillo En el cual Estaba trazada Con tinta china Una hermosa A La mujer Que se sabía Todos los cuentos Tomó Las manos De la maestra Le dio las gracias Y dijo Para sí Ya tengo dos letras M Y A Pero aún Te faltan cinco Te las darán Algunas amigas Que admiro mucho Unas vivieron En mi tiempo Y otras algo después ¿Y cómo puedo Encontrarlas? Por la ruta De las pinceladas Las hallarás Siguiendo este camino Que te señalo No te puedes perder Porque la calle Está formada Por manchas De pintura En el momento Menos esperado Estarás frente a frente Con el pincel mayor Él te contará El siguiente cuento La mujer besó La mejilla de Gabriela Y emprendió El viaje Pinceladas rojas Amarillas Verdes Azules Y violetas Se desplegaban A lo largo Y ancho De la callecilla Estrecha De repente Vio que ocurrían Hechos prodigiosos Un sol Que botaba fuego Por la boca Pintado Con un amarillo Intenso Pasó a su lado Cientos de flores Arrastraban Sus raíces De óleo A lo largo Y ancho Del camino Un edificio enorme Y puntiagudo Emergió de un cráter Y una cama voladora Pasó por encima De su cabeza La cuenta historia Lo supo Estaba metida Dentro de los cuadros De alguien que pintaba Pero ¿Quién sería? A un lado del camino Se hallaba El pincel mayor Dialogando con la paleta De los colores No era un pincel Convencional Para nada Era tan grande Como un adulto Y la paleta No se quedaba atrás Se movían Por su propia cuenta Aunque no tuvieran pies Ni nada parecido Lo único que ellos Sabían era pintar Por eso se comunicaban Tirando manchas De tinta Por aquí Y por allá La mujer Que se sabía Todos los cuentos Les preguntó ¿Ustedes pueden darme La siguiente historia? El pincel Y la paleta Respondieron Afirmativamente Con un gesto La paleta Se metió detrás De una montaña Que estaba pintada En el fondo Y trajo un lienzo En blanco Lo empujaba Con muchos costos Luego El pincel Mojó su mechoncillo Con un poco De tinta roja Que le proporcionaba A su compañero Y escribió Sobre la superficie Que le habían dado Frida Y la calaca La contadora Se sentó Tranquilamente En el suelo Para leer el texto Que el extraño Personaje Iba escribiendo